Bienvenidos a nuestro programa Carina en Casa. Soy Carina González de Cucalón, soy terapeuta familiar y recuerden, estamos en el canal de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nos ven todos los días, nos pueden ver todos los días de lunes a viernes a las dos y media. Y también nos pueden ver por YouTube, por el canal de YouTube Cato Media. Estamos hoy con un invitado que nos encanta, él es Juan Pablo López. Con él vamos a hablar sobre los propósitos de la vida. ¿Tienes tú un propósito en tu vida? ¿Sabes qué es un propósito? Tienes esas ganas, esas energías cada día de levantarte y decir, tengo un motivo para levantarme y continuar hacia adelante. Cada día sentimos que la vida está como más pesada, hay más cansancio, hay más situaciones difíciles, hay más problemas inclusive. Sin embargo, cuando tenemos un propósito en la vida, nos podemos levantar como con un salto en la cama. Podemos empezar otra vez y decir, allá vamos, allá vamos o allá voy, allá voy, allá voy. Hoy, hoy entrevistaremos a Juan Pablo López y le preguntaremos, pues, ¿qué es esto del propósito de la vida? Para que ustedes que están viendo el programa, conozcan más de este tema y también cómo lograr obtener esos propósitos. Y ya lo tengo aquí al lado, así que bienvenido Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Karina por la invitación, qué bonito poder conversar contigo y hablarle al público tan bonito que tienes. Muchísimas gracias Juan Pablo, bienvenido a este programa Karina en Casa. Estamos hablando de ese tema tan importante que es el propósito de la vida. ¿Cómo una persona, una familia, inclusive un equipo, a veces un grupo de trabajo, puede encontrar un propósito para poder continuar hacia adelante, estar feliz e estar inclusive en armonía? Perfecto, linda pregunta y el tema es fantástico. Es un tema que viene cobrando relevancia desde hace algunos años, comienza a cobrar importancia, incluso académica, con Viktor Frankl. Es un psiquiatra austriaco que está en los campos de concentración y él comienza con un tema que se llama la logoterapia. Y él explica que cuando una persona encuentra sentido en su vida, su vida es más satisfactoria. Cuando tienes un porqué claro, encuentras el cómo. Este tema se ha ido trasladando a las organizaciones y a nivel personal y familiar. Entonces, desde ese espacio nosotros entendemos que tener un propósito, un sentido, le da valor a la vida de cada persona. Bueno, entonces yo le quisiera preguntar al público que nos está viendo, ¿cuál es el sentido que usted tiene para esta vida? Para poder vivir y en otras palabras, ¿cuál es el propósito que tiene? ¿Cómo las personas que están viendo este programa pueden desmenuzar esto, este propósito en la vida? Porque todos dicen, bueno, yo quiero o no quiero, me tengo que levantar en la mañana, tengo hijos que atender, tengo que mandarlos a la escuela, tengo que ir al trabajo. Y a veces eso es un súper gran propósito, pero parece que están buscando algo más allá. ¿Cómo nos aterrizamos para que sepan cuál es ese propósito que tienen? Perfecto. El tema del propósito comienza a desvirtuarse también en los últimos años y se le pone también un apellido, Propósito Superior. Y comenzamos a tener como un mensaje mediático con un peso, una responsabilidad muy grande, sobre todo para la gente joven. Tu público es gente que está estudiando, que está creciendo mayormente, la católica que nos escucha. Escuchamos, cada persona debería tener un propósito superior y necesito encontrar mi propósito. Ese mensaje genera una responsabilidad, un peso que es difícil de desmenuzar. ¿Cómo se deslinda, se lo hace más fácil, más masticable? Es entender que la vida funciona como un gran colegio, un gran colegio pedagógico. Y el propósito de todas las personas es aprender a ser felices. Todos queremos vivir mejor y necesitamos encontrar las maneras de vivir mejor. Aprender cuáles son nuestras limitaciones y cómo tener una vida más satisfactoria. Entonces, aprender cuáles son las limitaciones, aprender cómo tener una vida más satisfactoria. Y al final, aprender a ser más felices. El propósito de todas las personas es aprender a ser felices. Ahora, ¿cómo lo logramos? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo lo logramos? Porque hay tantas responsabilidades o hay tantos problemas a veces. Y las personas se olvidan. Yo creo que se olvidan. Se olvidan de ser felices. Y se olvidan de que eso es uno de los propósitos más importantes de estar aquí en el planeta Tierra. Ser feliz con lo que tienes, con lo que eres, con lo que haces. ¿Y será eso difícil para las personas comprenderlo, Juan Pablo, con tu experiencia? Es complicado porque cada persona entiende la felicidad de diferentes formas. Pero en realidad es simple. Porque la felicidad es un resultado. Un resultado de bienestar que viene de una fórmula. De mi capacidad de valorar, agradecer y aprovechar el presente. Cuando yo me voy del presente, comienzo a tener expectativas de lo que viene, o me quedo anclado con el pasado, pierdo mi capacidad de valorar, de agradecer y de aprovechar lo que tengo. Entonces pierdo mi capacidad de ser feliz. A mí me encanta eso que acaba de decir Juan Pablo. Porque uno de los temas que mencionó también es el agradecimiento. Y también de estar aquí en el presente. Juan Pablo, ¿y cómo hacen las personas que, por ejemplo, han cosechado o han sembrado mal en el pasado? Y, por ejemplo, están llenas de deudas financieras. Están llenos de problemas porque han hecho mal sus acciones. Están que viven siempre como angustiados de que algo les va a pasar o algo les espera o algo pronto va a ocurrir. Pero de forma negativa porque están conscientes que ahora en el presente no tienen las cosas bien hechas. ¿Cómo pueden ser felices en esa situación? Siempre podemos agradecer, valorar y aprovechar. Entonces, si yo tengo un resultado insatisfactorio, tengo deudas, por ejemplo, tengo un estado emocional de ansiedad, puedo hacerme cargo de ese resultado primero y valorarlo. ¿Cómo lo puedo valorar? Es decir, oye, este resultado que hoy día estoy teniendo es de una gestión propia. Es un resultado no del mundo, no de la suerte, es un resultado propio. Es mi resultado. Es mi resultado financiero, es mi resultado emocional. Si yo soy parte del problema, yo puedo ser parte de la solución. Ay, me encanta. Muy bien. Escuché eso que está diciendo Juan Pablo. Tiene que ser responsable de lo que está ocurriendo en su vida y no huir de eso. Así es como yo lo interpreto. Exacto. Perdón, Juan Pablo. No huir de eso, no echarle la culpa al otro, no echarle la culpa a Dios que la vida está mal, sino que usted dice, ok, estoy en estas situaciones problemáticas porque yo he creado esas situaciones. Entonces empieza la persona a ser responsable. Ok, muy bien. Exacto. La aceptó esa situación, la amó, la abrazó, la bendijo. Y ahora, me doy cuenta de que si yo la pude crear, puede crear ese resultado insatisfactorio, también puedo crear un resultado satisfactorio, ¿no es cierto? Entonces, así de la misma manera que yo creé mi estado de deuda, puedo crear un estado de abundancia, de prosperidad. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de la fórmula que utilicé. Yo creé deuda a través de gastar innecesariamente o de no generar o de no administrar mis recursos. Si me doy cuenta de esa fórmula, la puedo cambiar. ¿No es cierto? Entonces puedo comenzar a administrar bien, puedo comenzar a generar mejor, a entregar mejor, dejar de preguntarme qué tiene la vida para mí y qué tengo yo para la vida, qué tengo yo para entregar. Muy bien. Muy bien. Escuche esto porque es un tema tan importante aquí en Ecuador. Hay tantas situaciones de crisis, hay tantos problemas. Y siempre vemos que las personas le están echando la culpa al resto, ¿no? Le están echando la culpa a los demás de sus problemas. O piensan que el gobierno no les dan las oportunidades. O piensan que no hay el trabajo, no hay esto, no hay, no hay, no hay. Y se llenan con el no hay. Y se llenan con la que quizás eso les impide estar positivos. Totalmente. O estar más responsables, o estar más hacedores, ¿no? O constructores. Decimos que un proceso de bienestar personal es un proceso de liberación. Y esa liberación comienza con la aceptación de mis resultados. Con el asumir mis resultados, volverme responsable. Es decir, volverme adulto. Cuando yo responsabilizo de mis resultados a la sociedad, a los políticos, al alcalde, a mi familia, a mi jefe, estoy teniendo un comportamiento infantil. Ese comportamiento infantil me aleja del estado de felicidad. Porque voy a estar esperando que el resto me haga feliz. El resto llene un vacío que yo no he sabido construir, que yo no he sabido llenar. Muy bien. Esto está muy interesante. Quiero que ustedes se queden con nosotros. Recuerden que hay una frase que me encanta de un libro que se llama Secretos de Prosperidad de Anis Booth. Que dice, tú lo hiciste, tú lo deshaces. ¿Sí? Es decir, lo que tú construiste y lo construiste mal, tienes tú también el derecho de deshacerlo y volverlo a hacer bien. Con eso nos vamos a un corte. Ya regresamos. Adelante. Estamos en nuestro segundo bloque de nuestro programa Carina en Casa por la televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. En YouTube nos pueden encontrar en el canal Cato Media que estamos con Juan Pablo López. Estamos hablando sobre el propósito de la vida. Y ya el primer tema que me encantó es que asumamos la responsabilidad de nuestros actos. Entonces ahí viene la clave, la estrategia que nos da Juan Pablo para poder continuar hacia adelante. Entonces me decías que hay tres claves. ¿Cuáles son? Tres pasos. En cualquier situación que te encuentres, sea agradable o desagradable, siempre, siempre puedes valorar, agradecer y aprovechar. Te pongo un ejemplo rápido. Tengo una enfermedad. Puedo valorar que estoy enfermo pero todavía tengo vida. Puedo agradecer que esa enfermedad me viene a mostrar algo que todavía no he visto de mí mismo. Y puedo aprovechar y cuidarme, tener un tiempo para mí, para refugiarme y para renovar mis fuerzas. Muy bien. ¿Y el agradecer? Puedo agradecer que esta enfermedad me viene a mostrar algo que no he visto. O sea, viene a traerme un mensaje que yo no he escuchado. Muy bien. Entonces el estar agradecido, lo comprendo y es lo que también conozco, de estar siempre agradecidos en las buenas y en las malas. Porque cada situación que nos ocurre, si es mala es porque nos trae un mensaje. Y si es algo bueno que nos ocurre es el merecimiento por lo bien hecho. Pero, sí, las personas tendemos a apegarnos al resultado. Más importante que el resultado es el aprendizaje. ¿En quién me convierto? Entonces una situación agradable la puedo disfrutar. Pero una situación desagradable puedo aprender muchísimo de ella. Más que la agradable incluso. Sí, y eso que estás diciendo me encanta porque en este momento mientras hablabas me acordaba de las madres de familia cuando tienen a sus hijos. Llega el fin de mes o el trimestre y dicen déjame ver la libreta, déjame ver la libreta. ¿Cuál es la nota? Entonces felicitan a sus hijos por la nota que tienen la libreta. Cuando la madre debería decirle a los hijos, te felicito por el esfuerzo que has hecho para conseguir este puntaje. Lo has hecho muy bien, vi cómo te esforzaste. Entonces de esa manera se desapega del resultado, pero se valora el esfuerzo. Muy bien, me encanta todo eso. Estamos ahí, estamos en esa sintonía. Me gusta lo que dice Juan Pablo porque es también lo que yo creo y pienso. Y hay un punto importantísimo, Juan Pablo. ¿Qué herramientas las personas pueden tener para distinguir o poder ponerse metas en la vida? Las metas tienen que ver mucho con esto que estamos hablando, ¿no? De la meta o el resultado con el cual yo quiero sentirme bien. Y cuando nos apegamos muchísimo a la meta, dependemos del resultado satisfactorio para sentirme feliz. Entonces si cumplí el presupuesto, llegué al 100%, estoy feliz. Si no llegué, estoy triste. La meta va a ser simplemente una validación si yo estoy aprendiendo, estoy creciendo o no. Entonces para responderte, ¿cómo pongo una meta? Tengo que escuchar dónde la vida me está invitando a ofrecer mi servicio. ¿Dónde yo tengo que aportar valor? Y la meta va a ser una validación de que lo estoy haciendo bien. Por ejemplo, si la vida me invita a hacer panes, a hacer panadero, yo tengo que validar que mi público, que mis clientes se vayan felices y me vengan a comprar más. Entonces este mes venderé más que el mes anterior. Así la meta, el resultado, nos ayuda a validar que estamos creciendo, pero no se convierte en un apego que no nos permite ser felices. En un apego del resultado, de estar con la expectativa, cómo mira este mes, mira bien, mira mal. Y si te llega a ir mal, te desboronas, te desboronas y viene el problema, la crisis. Ok, entonces póngase metas en función de lo que usted sabe hacer bien y es experto. A veces las personas se ponen metas que no tienen nada que ver con lo que saben hacer, sobre lo que ellos quieren también en su vida. Entonces ahí vienen los fracasos, vienen los problemas. Y recuerden que hay una frase que dice Napoleon Hill, que cuando tú te pones una meta, tienes que recordar algo importantísimo, una palabra clave. Deseo, deseo, deseo. O sea, tienes que desear tanto algo para que eso se pueda convertir en esa meta que vas a lograr. Si no hay ese deseo, ese fervor interno, no vas a poder lograr esas metas. Y le vamos a hacer otra pregunta a Juan Pablo. ¿Cómo definir qué es lo que quiero en la vida? ¿Cómo definir ese deseo? Hay veces que las personas están como apagadas, como que dicen que no quiero nada, todo me está yendo mal, o están como en eso de estar en off, que yo les llamo, están en off. ¿Cómo ellos pueden lograr definir qué es lo que quieren? Tengo varias personas que me vienen a preguntar esto, sobre todo personas que están entre 20 y 25 años. Juan Pablo, no amo lo que hago, no me siento completo en mi trabajo, no me siento completo en mi relación. No se está cumpliendo lo que yo quiero. Y mi invitación va a ser, deja de apegarte a lo que tú quieres y comienza a revisar lo que tienes. Lo que tienes es el presente, lo que la vida te ha dado la oportunidad de administrar hoy día. Tú quieres un trabajo de gerente, ¿qué tienes? Un trabajo de asistente, de analista. Entrega tu mejor versión en este trabajo que tienes actual, en esta relación que tienes actual, en cualquier bien, relación o espacio que tengas actualmente. Entrega lo mejor de ti, dedícate a entregar lo mejor de ti. Y paradójicamente, lo que quieres o el buen resultado va a venir porque tú estás desarrollando la capacidad de entrega y estás quitando tu energía, tu atención, de lo que quieres de la vida. Muy bien, me encanta también eso que está diciendo Juan Pablo porque me acordé de Edison. ¿Se acuerdan de Edison que descubrió la bombilla? Pues Edison llegó a tener su propia fábrica, su propia organización. Y había un hombre en Estados Unidos que decía, yo quiero ser socio de Edison, yo quiero ser socio de Edison. Era tanta esa meta que tenía, tanto ese deseo, que él dijo, no me importa, yo voy a entrar a trabajar con él en lo que sea y lo haré bien. Entonces, él no fue a sufrir que quería ser el socio de Edison, sino como tú dijiste muy bien. Y comenzó a hacer el trabajo que le correspondía hacer muy bien y fue avanzando, avanzando, avanzando hasta que logró su meta. Y ahí está la clave, a veces se sufre por lo que no se tiene. Se sufre, el sufrimiento también es un resultado, como la felicidad. Es un resultado mental, es un resultado físico de una actividad mental, que es no aceptar lo que está. Cuando yo no acepto mi realidad, cuando yo no acepto lo que está pasando, sufro. No acepto mi enfermedad, no acepto mi deuda, no acepto esta parte de mi pareja o de mi relación, entonces quiero cambiarlo y sufro. Cuando sufro, pierdo energía y me vuelvo menos eficiente, pierdo mi capacidad de entrega y por lo tanto voy a tener menos resultados. Así es, muy bien. Y cuando las personas sufren, ¿qué ocurre? Se ponen depresivas, se ponen con ansiedad y empiezan todos estos síntomas emocionales que les lleva en esa espiral de negatividad a estar como teniendo bloqueos, teniendo obstáculos, pero que a la final son como mentales. Con eso nos vamos a ir a un corte. Por favor, tome nota de esto, porque lo estamos hablando, yo creo, de una forma muy práctica. A veces estamos tan desesperados por llegar a hacer algo, alcanzar algo y no estamos aquí en el presente disfrutando lo que estamos haciendo y hacerlo perfectamente bien. ¿Sí? Con amor, con alegría. Con esto nos vamos a un corte. Ya regresamos. Adelante, producción. Estamos en nuestro último bloque del programa Carina en Casa por el canal de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Soy Carina de Cucalón, soy terapeuta familiar y me encanta mi profesión. Me encanta porque cuando puedes ver exactamente ese punto ciego, esa situación difícil del paciente, de mi paciente, de mi cliente, se lo puedes hacer ver de una forma amorosa y de paso le das las estrategias para que pueda corregir, realmente se produce un buen cambio en la vida de las personas. Y qué felicidad que eso te produce, porque dejas de ser víctima de tus propios errores. Juan Pablo, a veces yo lo he visto cuando las madres quieren que sus hijos sean perfectos. Les critican por algún motivo, porque están gordos, o porque están muy flacos, o porque duermen mucho, o porque no sacaron buena nota. Y se olvidan de vivir ese presente con los hijos, de felicitarlos, abrazarlos, decirles palabras hermosas. Y se les va pasando la vida. Se les va pasando el tiempo con los hijos porque están con unas expectativas muy grandes, como en el futuro. Y no están valorando que ese presente del día a día, de amarlos, cuidarlos, hacerles demostraciones de afecto y alabarlos, inclusive, es lo más importante y lo primordial que deben hacer cada día. Y están muy enfocados en el futuro. Muy enfocados en el quiero, ¿no? O en el quiero. Ah, eso sí. En que yo quiero como papá. Eso, muy bien. Y nos pasa como líderes o como padres, que yo quiero que mi hijo llene, tal vez, algo que es mío, mi propio vacío, ¿no es cierto? Entonces, pongo una expectativa, un peso muy grande en mi hijo, presiono sobre eso, y al contrario de ayudarlo a desarrollar una capacidad diferente, pues, se convierte como una profecía autocumplida, ¿no es cierto? Y yo, pero, ¿por qué no eres puntual? ¿Por qué no eres puntual? Y mi hijo termina siendo impuntual. ¿O por qué no eres más seguro? ¿Por qué no hablas más fuerte? Y mi hijo cada vez pierde la capacidad de hablar. Cuando vienen las personas, madres o padres a consulta, Juan Pablo, me gustaría que tengas una sesión con mi hijo, porque no es muy seguro, que es una de las principales. Le pregunto, ¿cómo eres tú como papá? Bueno, yo soy muy exigente. ¿Qué tal si tenemos, primero en la sesión, nosotros dos, vemos qué te está llevando a tener esta necesidad de sobre exigir a tu hijo? Y después creo que puedes mejorar esta relación. Muy bien, y eso es lo correcto. Por eso, yo, mi título es terapeuta familiar. Ese es, porque lo que tú acabas de decir es lo correcto, este Juan Pablo. Mandan al hijo a la consulta o a la hija a la consulta cuando hay un problema en casa que se está dando por el padre o por la madre o por ambos. Entonces, muy bien esa recomendación de que tiene que ir la familia, a veces primero el padre y la madre a la consulta, o inclusive la familia junta a hacer ese proceso terapéutico. Me acordaba también de eso que estábamos hablando, Juan Pablo, de cómo los padres se enfocan, se enfocan en lo que ellos quieren y no lo que quiere el hijo o la hija. Y hay que tener un equilibrio, porque a veces los hijos no quieren nada y tampoco es así la cosa. Pero me acordaba que leía el libro ese de Napoleón Gil, Hágase rico, piensa y hágase rico. Y él había un tema que me sorprendió, ¿no? Cuando él hablaba de su experiencia del hijo que le nace sin orejas, sin oído. Entonces, el doctor dice, su hijo no tiene el conducto auditivo, no tiene esto, su hijo no va a escuchar, no va a hablar nunca, así que ya le digo para que tome las precauciones del caso y ver cómo usted maneja esta situación. Entonces, este hombre dice, en su interior, yo no puedo aceptar que mi hijo no escuche, yo no puedo aceptar que mi hijo no va a hablar. Y todo el proceso de crecimiento de su hijo se enfocó tanto en leerle en la noche, hablarle, tratarlo bien, decirle palabras hermosas, hasta que un día compró estos, no sé cómo es que se llaman, estos aparatos que antes se ponía la música, el disco y tenía una bucina gigante. Y el niño comienza a poner el oído y la mandíbula pegado a la parte de la madera. Y el padre se da cuenta, como a los 3 o 4 años que el hijo sí escuchaba. Que se podía escuchar un poco. Sí, que se podía escuchar un poco porque si el hijo ponía eso era porque estaba sintiendo la vibración y estaba sintiendo el sonido. Y fue un gran aliciente para empoderar a su hijo cada día, decirle palabras hermosas, positivas, y siempre estar enfocado que esto que te ha pasado a ti es por un motivo muy importante. En el futuro no te preocupes porque si ahora lo haces bien, el futuro simplemente va a ser todo lo mejor para ti. Y fue algo fantástico porque este niño llegó a escuchar a través de todo esto de que la práctica, y también porque se descubrió en esa época los audífonos. Y bueno, y hay una historia más larga que no se la voy a contar toda porque se voy a leer el libro, pero fue muy fantástico todo esto que hizo este hombre paso a paso. La importancia de dar refuerzo positivo siempre a los hijos, ¿no? Sí, refuerzo a la acción, ¿no es cierto? No al resultado. Refuerzo, te esforzaste, hiciste tu mejor intento. Yo creo, mi recomendación para los padres sería, quitémosle el peso de nuestro propio vacío, de mi propia necesidad. Yo quiero que mi hijo sea superestrella, yo quiero que mi hijo sea el más atlético, quiero que mi hijo sea el más galán. Esa es tu propia necesidad. Tu rol es ser pedagogo, acompañar a tu hijo, aprender y responsabilizarse de sus propios errores. Si quieres ser un mejor pedagogo, es decir, un mejor padre, quítale tu propio peso, tu propio peso emocional, tus propias heridas, y para eso necesitas entrar en un proceso de conocerte. Así es. Y el padre tiene que conocerse, como dice Juan Pablo, porque a veces esos miedos, esas dudas, esas inseguridades, que a veces ellos están conscientes, piensan que sus hijos las van a tener porque son sus hijos, entonces están como atrás, hablando de lo mismo y de lo mismo, para que ellos no hagan eso cuando realmente están reforzando una negatividad. Total. Necesitas defenderte. Si alguien te ataca en el colegio, en la universidad, necesitas atacar, defenderte, ¿no es cierto? Como que estas programaciones que vamos poniendo en nuestros hijos, que al final se traducen en malos resultados, en creencias. Sí, eso que acabas de decir me hace acordar de una consulta que tuve hace años con una persona que vino a Estados Unidos, una familia, pero creo que el tema no lo puedo contar porque es ideología de género, y no lo voy a contar todo, pero era un papá que no había podido expresar su orientación sexual, y nace la hija, ¿no? Y comienza este hombre a decirle que ella podía hacer todo lo que quisiera hacer. Si ella quería ser hombre, que sea hombre. Y se lo decía, y se lo decía, y se lo decía constantemente. Entonces, vinieron a la consulta por ese tema. No voy a hablar del tema, todo lo que ocurrió, todo lo que se hizo, todo el buen proceso que logramos, porque quizás se puedan herir. No, no quiero tocar del tema, pero miren estas cosas tan importantes como un padre o una madre, cuando no pudo hacer algo, lo enfoca o se lo proyecta a sus hijos. Entonces, mucho cuidado. ¿Qué recomendación nos daría Juan Pablo ya en este último minuto para que las personas puedan encontrar ese propósito y sean más felices? Ok. Propósito universal. Propósito es aprender a ser feliz. Desarrollar y entregar mis virtudes. Siempre tenemos limitaciones que nos anclan y no nos permiten entregar lo mejor de nosotros. Cuando estoy con alguien que es muy agradable, que yo quiero, que me siento cómodo, soy carismático, respetuoso, puntual. Me siento con confianza. Pero si está alguien que me gatilla un miedo, pierdo mi confianza, ya no soy tan agradable, me reservo, pierdo mis virtudes. Pierdo mi capacidad de generar valor en el mundo. Entonces, ¿cuál es el camino? Entender cuáles son mis limitaciones para poder gestionarlas y proyectar mis virtudes con mayor eficiencia. Dejar de sufrir para comenzar a servir. Muy bien. Muy bien. Dejar de sufrir para comenzar a servir. Y cuando, recuerden que cuando un padre critica mucho a sus hijos, cualquier persona dentro de un entorno critica mucho a la otra persona, pueden ocurrir dos cosas. Estas personas se ponen a la defensiva y contraataca, o la vas a apagar, la vas a cerrar y no vas a permitir que todos esos talentos y esos dones los puedan poner en práctica. Así que la crítica nunca es permitida. La crítica no se debe hacer. La crítica es un terrible daño que se hace. O sea, a la persona a la que va dirigida esa crítica y al que la hace. Se puede perder toda una oportunidad de la vida solamente por el hecho de criticar. Bueno, usted que está viendo este programa, ¿de qué temas le gustaría que hablemos aquí en Karina en Casa? Me encantaría escuchar sus opiniones. Entre a YouTube, a Cato Media, a ese canal de YouTube, y pónganos en los comentarios qué temas le gustaría escuchar en Karina en Casa. O llámame, llámame al 0999-390-999-890-997 y escríbame diciéndome, Karina, quiero escuchar este tema, tengo esta situación, tengo este problema, por favor, hablemos de ese tema en Karina en Casa. Y lo haremos con mucho gusto. Juan Pablo, ¿qué teléfono tienes, qué redes sociales tienes para que el público te localice y te haga también preguntas y te contrate? Porque me encanta. Si ves que lo hace muy bien, sigue adelante. Muchas gracias, Karina, por invitarme a tu hogar. Muy bonita esta conversación y tu espacio. Nos pueden contactar 0999-525-5027 en Instagram juampa.lopez.ag Tenemos un programa, un retiro de tres días en Olón, muy bonito, así que si quieren conocerse, los invitamos a este programa, se llama Descúbrete. El próximo va a estar el 27 de octubre. Así que los esperamos y estamos ahí muy dispuestos a atenderlos. Muy bien, espero que haya tomado nota de los teléfonos de Juan Pablo y también de sus redes sociales. Juan Pablo, te vamos a invitar para otro programa para hablar de otro tema que sea así, también muy lindo, muy interesante, para que la familia, poquito a poquito, vaya dando sus pasitos, vaya cambiando esa mentalidad a veces de no puedo, no sé, es difícil, es imposible. Hay que borrar esas palabras del vocabulario y saber que siempre podemos hacer de nuestras vidas y familias un pedacito de cielo. Juan Pablo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Karina, qué lindo. Y con ustedes nos vemos mañana. Hasta pronto.